¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los ojos? ¿Qué tengo? O sea, como nuevo día, como agradecido, sí. Porque en ese día el Señor algo nuevo va a hacer con nosotros, confiemos en Él. El problema es que nos desanimamos porque yo, 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 yo pienso, yo creo, yo hago. Entonces, lógicamente, yo pienso en este minuto todos los problemas que tengo y yo, como no los puedo solucionar, entonces me desespero. O busco algunas artimañas que no corresponden para poder solucionar. Entonces, hermanito, el problema está, la diferencia con el Señor nos va a dar una lucecita, nos va a fortalecer. Porque los problemas, por lo general, son culpas nuestras de nosotros, los seres humanos, le echamos la culpa a Él. Y en este tiempo de cuaresma, hermano, en este mes que entramos ya de firme a acercarnos a esta semana maravillosa del amor del Señor, que nos ayude también a dejar mi yo un poquito, todos los días un poquito, pero ojalá, todo para Él, todo que desaparezcamos para que Él pueda triunfar, para que Él pueda salir, para que Él pueda hacer la obra en nosotros lo que quiere y para lo que vino. Y veamos hoy día que nos dice, seguimos todavía con Isaías, ahí vamos a terminar este mes, pero qué lindo, tremendo libro del Antiguo Testamento, que el Señor nos ha permitido ir pudiendo conocer algunos versículos. Y hoy día en Isaías 58, 6, mira lo que nos dice. Recordemos que el Espíritu Santo nos ilumina y que terminamos ayer con los ayunos que no le gustaban al Señor. Ya no hagan esos ayunos rabiando, ¿te acuerdas? Que enojado, no, así no quiero ayunos. Aquí nos muestra cómo y nos dice, el ayuno que yo quiero es este, que suelten las cadenas injustas, que desaten las correas del yugo, que dejes libre el oprimido, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento. Palabras. ¿Pero y eso? ¿Qué ayuno? ¿Qué suelten las cadenas? ¿Qué cadenas? Bueno, que soltemos nuestras cadenas, que en este tiempo vamos a ir viendo desde mañana ayunos, personales, así que nos van a ayudar a hacer este ayuno que Él quiere. Esa cadena que me tiene encadenada, del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, la mentira, los vicios. Estamos encadenados. El Señor quiere que yo vaya haciendo ayunos que me vayan permitiendo liberar. En este tiempo hablaba de los presos, de los esclavos, ¿no es cierto? Que quieren que estén ahí los injustos, que los liberen. Que le den, comparte tu pan con el hambriento, que de lo que tienes lo compartas con los demás, ¿ya? Eso es lo que el Señor quiere, que ayunemos de cosas que nos pueden sentir ayudosos. Yo tengo tanto dinero, bueno, perfecto, ten dinero para decir, vas a un lado, vas al otro, y ves que hay gente necesitada. El Señor quiere que hagas ese esfuerzo, ese sacrificio. Veíamos comer carne, antiguamente no comer carne, si ahora la carne ni la conozco. Ah, yo estoy, yo, dice la iglesia, no comer carne, yo no como carne, cumplí. Sí, ni siquiera a veces conocemos, como hacía el padre de mis hijos en paz de descanse, cuando se comía carne, vendían, ajá, ponían la bandera ahí, nacional, como haciendo gran fiesta. Bueno, hermanito, pidámosle al Señor hoy día, en este principio de mes, que me ayude a ver esos ayunos que a él le gustan. Y si le gustan a él, es porque nos conviene a nosotros que dejemos todos estos arrebatos, todas estas cosas que tenemos, estos orgullos, y que nos ayude el Espíritu Santo a guiarnos en este camino para tener ese encuentro de la resurrección con él en el amor y en la paz. Uh, 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 uh por ese océano azul donde no hay huellas que seguir me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar no temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará con la prisa que la mentí al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré me basta sólo tu gracia Jesús para ser un pescador he dejado todo en la orilla para seguir tu voz yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar no temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará yo quiero sentir en mi corazón la prisa que la mentí al nacer el sol sin tiempo que perder mis redes lanzaré me basta sólo tu gracia Jesús para ser un pescador he dejado todo en la orilla para seguir tu voz no 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 Gracias.